¿Cómo están? Espero que bien el día de hoy. Vamos a hacer que hubiera pasado si Eren hacía un trato con Mephisto. El guión ha sido escrito por Maxwell y Yolonaro. Empecemos. Mephisto, ¿eh? ¿Qué hubiera pasado si Eren hacía un trato con Mephisto? Todo inicia cuando Eren es devorado por el titán Papá Noel. Al salvar a Armin, Eren estando en el estómago del titán, comenzó a gritar. Ayúdenme, por favor, por favor. Ayúdenme, daré lo que sea. Dijiste lo que sea. Eren aparecería en el infierno enfrente. De él estaba Mephisto. ¿Quién eres tú? Yo soy Mephisto y vengo a proponerte un trato. Oh, soy Mephisto. De acuerdo, lo primero es tu poder titán. Lo segundo es el poder de tu hermana Mikasa. Y lo tercero es el alma de tu amigo al estar desesperado. No escucharía lo último. De acuerdo, muy bien. Firma esto Mephisto. Hace aparecer una hoja que Eren la firmaría. Dentro del titán Eren se convierte en Ghost Rider y sale del titán para después matarlo con sus espadas prendidas en fuego. En otra parte Mikasa se dirigía a donde estaba Armin pero comenzó a sentirse débil. Pero no le dio importancia cuando llegó donde Armin él estaba muerto. Mikasa comenzó a matar titanes pero vio que los cortos no eran profundos. Su velocidad estaba muy reducida y su fuerza era como la de una mujer normal. Mikasa se tropieza y cae al suelo estando ahí. Mikasa se quedó ahí. No podía levantarse y miro del otro lado a un titán. Mikasa se quedó paralizada del miedo. El titán estaba por agarrarla pero es salvada por Eren. Eren lleva a la cima del muro a Mikasa para después irse y continuar matando titanes. Mikasa en el muro se puso en posición fetal. Eren estaba realmente asustada. En el cuartel varios reclutas estaban muriendo solo estando con vida Ymir, Krista, Annie, Reiner y Bertolt. Pero en esos momentos llega Eren Ghost Rider y mata a los titanes. Pero dejó de hacerlo y fue al cuartel Ymir que como me conoces pagarás por tus pecados. Eren le lanza el cable de su equipo de maniobras que choca en el torso de Ymir para después sujetarla del brazo. ¿Qué estás haciendo? No arrepiente arrepentirme de que Eren sujeta de la cara a Ymir mírame a los ojos y mira tu pecado. Ymir vio su pasado de como por mencionar que tenía sangre real condenó a sus seguidores y después de eso Ymir muere. Eren mira a Bertolt y grita Bertolt. Juber no me mates inocente Eren. Se iría para continuar matando titanes. ¿Qué sucederá en la Silla? Reiner después de matar a los titanes se va del distrito Trost en lo que llega el escuadrón Levi y encuentran a Mikasa en el muro. Estando traumatizada ahí en el cuartel encuentran a Reiner a Nivertolt y Krista se los llevan al muro sin ahí. Les preguntan lo ocurrido en si hablan de las muertes de sus compañeros. Pero Mikasa dice que vio a un sujeto prendido en fuego cosa que no le creen dado al tartamudeo de Mikasa. Por lo que pensaron que estaba loca al otro día Mikasa. Fue puesta en cuarentena dado a que piensan que sufría de inestabilidad mental mientras que Reiner a Nivertolt y Krista se unen a la policía militar. El escuadrón Levi van al distrito Trost y sorprendentemente la entrada estaba bloqueada por unos escombros que eran de la parte de arriba del muro. En otra parte Eren despertó en la ciudad subterránea del muro Rose. Eren desde lo que pasó donde estoy vaya ya despertaste. ¿Quién es usted? Mi nombre es Kenia Kerman. Te encontré en un callejón dormido y con sangre en la cara. Donde estamos en la ciudad subterránea ya veo que pasó en el distrito Trost. Muchos soldados murieron y solo 5 sobrevivieron. Uno de ellos que es una mujer fue puesta en cuarentena por decir que vio a un sujeto prendido en fuego. Bueno solo espero que uno de esos 5 soldados sea Armin. Sigue me te escoltaré fuera de la ciudad subterránea de acuerdo. Eren seguiría a Kenia a la salida de la ciudad subterránea y aprovecha a preguntarle de... ¿Por qué estaba en la ciudad subterránea? Kenia le dice que iba a buscar a un familiar suyo pero al parecer ya no estaba ahí. Ciudad sub... Una vez que salieron de la ciudad Eren fue a unirse al cuerpo de exploración sin embargo cuando llegó le dijeron que el cuerpo de exploración no estaba aceptando reclutas por lo que tendría que unirse a la policía militar. Eren sin opción tuvo que aceptarlo. Al reclutarse Eren no tendría compañero pero le importaría llegar a la... Noche fue a caminar. Comenzó a sentir dolor de cabeza convirtiéndose en Ghost Rider el cual se dirige a los establos para tomar un caballo. Una vez que subió al caballo el caballo se prendió en fuego. Eren Ghost Rider comenzó a matar a violadores asesinos entre otras personas pecadoras. Pasan unos días y el cuerpo de exploración realiza una expedición fuera de los muros donde en esta ocasión no aparece la titán hembra. Mientras tanto Eren fue encargado en vigilar a alguien siendo Mikasa la cual se volvió loca comenzando a escribir en las paredes hombre de fuego en si ignoro la presencia de Eren. Pero cuando mencionó a Armin Eren recordó el trato que hizo con Mephisto pero no recordaba la última parte que dijo así que sujeto del brazo a Mikasa. Mikasa que pasó con Armin Mikasa solo decía yo lo vi era un hombre cubierto de fuego un hombre de fuego maldición Mephisto Mephisto. En esos momentos aparece Mephisto quien me ha llamado a eres tu mocoso Mephisto que le hiciste a mi casa jajaja. Que no recuerdas la parte del trato de quedarme con el poder de tu hermana y eso que tiene que ver con su estado actual escúchame bien ahora no podemos hablar. Corsqueno si me quedo más tiempo aquí los celestiales vendrán y destruirán este planeta. Y no creo que quieras lidiar con unos gigantes espaciales ya de por si los tuyos tienen problemas con los titanes. Entonces entonces cuando podremos hablar dentro de una semana hasta pronto que pasara en casa después de escuchar eso de Mephisto se iría dejando a Mikasa hablando sola. Al volver el cuerpo de exploración estos tenían más bajas de lo normal cosa que sorprendió a todas las personas incluyendo a Eren que pasó por ahí. Pero decidió no hacerle caso a eso ya en la noche Eren Ghost Rider estaba buscando pecadores pero no encuentra a ninguno. Pero a lo lejos siente a un pecador así que va donde se encuentra encontrando a Erwin que estaba hablando con sus superiores donde Eren Ghost Rider aparece. Atrapando a Erwin con una de sus ganchos del equipo de maniobras 3 de Erwin Smith arrepiéntete de lo que hiciste era arrepentirme. Eren usa la mira de la penitencia matando a Erwin Levi fue atacar a Eren pero Eren lo noquea con un golpe. Yéndose del lugar pasó una semana y el cuerpo de exploración se dedicó a buscar al que mató a Erwin pero no lo encontrarían. Mientras que Eren trataba de ayudar a que Mikasa recupere su sanidad mental de cualquier forma acordándose que ya pasó una semana Mephisto ya pasó una semana. Mefiato aparecería bueno mocoso hablemos bueno lo primero que quiero es unlar el contrato. O siento chico pero no se puede hacer eso diablos entonces puedes hacer que Mikasa vuelva a la normalidad podría pero tendrías que darme algo a cambio para que tu hermana recupere su poder bueno entonces quédate con el titán colosal de acuerdo el trato está hecho. Pero antes de que te vayas dime eso de darte mi poder titán yo tenía eso si tenías ese poder de volverte un titán pero veo que el poder que te di es mejor bueno. Y que hay eso de los celestiales que se supone que son solo te diré que son seres que crearon el universo del que vengo bueno ya tengo que irme otra cosa a tu hermana ya está bien pero no para ser soldado una lastima. Otro día Mikasa fue sacada de la celda y lo primero que hizo fue a buscar a Eren afuera del muro Rose los guerreros planeaban destruir el muro pero Bertolt no se podía transformar en titán cosa. Que sorprende a Annie y Reiner en el muro María Eren fue al sótano y encontró los diarios sabiendo ya de la verdad el muro pensó ir a mar de fin de pasada. Y lo primero que hizo en Marley fue agarrar a un soldado cualquiera y le hizo la mira de penitencia pero el soldado solo se desmayó. ¿Qué? ¿Por qué no se murió? Supongo que no era una mala persona después de todo es un soldado solo obedece órdenes no tiene la culpa de lo que hace. Aún así Eren mató al soldado porque no podía dejar testigos. Ahí en Marley se infiltró, reunió información, tuvo conocimientos históricos y todo lo necesario. Mientras quedan los muros Reiner decide usar su titán para destruir el muro. Ese no recuerdo. Cuando Eren salió el titán se me vio y dijo ¿Qué fue esa cosa? Me pareció muy familiar. No sé qué es lo que haya sido. Bueno tendré que seguir con mi operación. Pasa un tiempo. Ahí fuera de los muros. Eren ha reaccionado, ha reflexionado y todo y está consciente de que los enemigos no son los Marley, tampoco el titán. El enemigo es el poder titán. El poder titán en la humanidad que siempre le dará usos de guerra y todo. En eso Eren sabe lo que tiene que hacer y grita ¡Mephisto! En eso Mephisto viene y dice ¡Chico! Y Eren dice ¡Quiero que quites a los poderes tanes de la faz de la Tierra! Y Mephisto le responde ¡No he venido por eso, chico! Estoy aquí por una invasión. A pedirte ayuda, he venido. ¿Ayuda? ¿De qué hablas? ¡De los celestiales, chico! El cielo se empezó a oscurecer, como a volverse de color morado y unas extrañas criaturas gigantes aparecieron. La señorita Tiber sabía que ningún titán estaba en Marley y dijo ¡No puede ser! Esto parece una amenaza terrible. Sé que tengo prohibido usar mi poder titán para conflictos bélicos, pero tendré que usarlo en esta ocasión. Y se convierte en titán. Eren se iba a enfrentar a los celestiales, pero antes de eso Mephisto le choca la espalda. Seren. Lo necesario para que los puedas vencer. ¡Ahora ve, chico, ve! Mientras tanto, en los muros de mi casa, al ya no ser un asaldado y no tener su poder, se ve obligada a ir con los refugiados. Y al haber pocos miembros del Cuerpo de Exploración, la Policía Militar y la Guarnición tuvieron que cargarse, causando una enorme cantidad de muertos. Entonces, llega el titán simio a las murallas. ¿Podrá Eren vencer? Ahí estaría la señorita Tiber como única defensa de Marley. Los celestiales están acabando con las defensas de Marley, como si de él se tratase. La señorita Tiber se enfrenta a los celestiales creando columnas, pero las destruyeron como si de cartón se tratase. A lo último, la señorita Tiber da su última fuerza defendiendo a su patria, pero muere. En el mismo lado del continente, Eren decide probar la nueva habilidad de Mephisto. Combinar el titán atacante con el vengador fantasma. Y trata de enfrentarse, pero no es rival para los celestiales. Entonces, uno de los celestiales trae algo. ¿Qué es eso? Es la gema del alma. Eren empieza a tener miedo. Sabe que es algo malo, pero no sabe qué es. Entonces, oprime la gema del alma. Y dice, ven morir a tus seres queridos y a los que estén cerca de ellos. Entonces, un rayo viene y hace que todos los que estén en la isla Paradise, los guerreros, Seke, Rainer, Bertolt, Annie, Mikasa, Levi, todos ellos mueran de envejecimiento. Todos mueren. En el caso de Rainer, Bertolt, Annie, Seke de la regla de los 13 años. Luego, los celestiales ponen a Eren en medio de ellos y todos tienen un láser listo para apuntarlos. Entonces, algo salva a Eren. Y no es nada más que los hijos de Rick, Richard y Susan Stom. Eren no entiende qué está pasando. Los celestiales solo saben que se tratará de una amenaza. Y no les conviene. Una amenaza inminente. Franklin dice, nos volvemos a encontrar, celestiales. Su hermana dice, estás consciente de que no está tu yo del pasado para darte energía, ¿verdad? Y Franklin dice, no te preocupes, Valeria. Esta vez usaré todo mi poder. ¿Qué pasará en la siguiente parte? Ya saben. Tras los hermanos Richard luchaban, Eren se pregunta qué hacer, y escucha la voz de Mephisto en su cabeza, diciéndole, tienes el titán atacantes, colosal y la coordenada, uh. Usalos con mi presencia, aquí estás a tu máximo potencial y estás en Liberio, cuidad llena de eldianos. Eren dice, no quisiera tener que hacer esto, pero... Todos los eldianos del Liberio se convierten en titanes, y no cualquier tipo de titanes, titanes colosales que fueron a por los Taitus, pero solo como distracción, mientras que Eren v. Va con todo y logra herir de muerte a uno de ellos, después los hermanos Richard se encargaron del resto, cuando todo esto acabó, los... Manos Richard ven que Eren está muerto, cuando Eren murió. Y los titanes colosales que había creado también. El atacante, progenitor y colosal volvieron a... Mephisto, mientras que los demás poderes han reencarnado en gente que no sabía que era descendiente de eldianos, pero en lo que a Marley concierne, se han perdido los nueve poderes. Titán para siempre junto con la raza eldiana en estado puro fin que te pareció este final? Final alternativo en el canal de Ghost Lucho hasta el final. Y estoy saliendo con un chabón Carajo, creo que aquí no es la convención de camisas usadas. Hijo de puta, sácanos de aquí, nos meterás en problemas. Ya va coño, que no sé cómo nos metimos aquí. Odio nos jueves. Mierda, ya es como la sexta vez esta semana, voy a llamar a la policía.